Osuna, por primera vez en la historia, está hablando abiertamente de sus raíces dominicanas. Ya es momento de que tú dejes de estar hablando del ascensor que se dañó, pero como que el alfa debería dar el break a un par de gente. Esta es la industria. Señores, República Dominicana contra Puerto Rico, la piña se ha puesto agria y anda por ahí un molleto que anda por llevarse la piña también. Bien, pero nosotros queremos hablar de este tema, explicarte lo que está ocurriendo y darte nuestra apreciación del mismo. Pero antes de entrar ahí, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, haz clic en me gusta, comparte el video y mete mano. Oye, ¿qué es lo que es? Dálalo. Ya habíamos hablado de la situación que había ocurrido con el alfa y ya la conocemos, pero eso ha traído un desencanto y una situación entre Puerto Rico y República Dominicana porque han venido, por ejemplo, presentadores de Puerto Rico a estar comentando el caso. Muchos dominicanos se han ofendido. Por ahí anda Taligoya que puso aclaro a un par de gente. Desafío a Osuna, desafío a Anuel. Y hay algún par de gente también que no la han bajado. Por ejemplo, Rafi Pina. Rafi Pina no le ha bajado. O sea, el tipo como que por ahí publicaron un comentario de él contestándole al alfa que sí, que él tenía que pedir excusas. ¿Tú me entiendes? Y mucho, me incluyo yo, me he ofendido con eso. ¿Tú me entiendes? Porque yo me lo he tomado como que ellos no se la quieren dar al alfa. ¿Tú me entiendes? Entonces hay muchas cosas que están pasando. Al mismo tiempo, en el álbum que lanzó el alfa con Anuel, Los Dioses, hay una canción titulada RD. No, Bull. Que es una canción que es dedicada a la República Dominicana. Hablando de las bellezas de la República Dominicana. Mencionando algunos sitios. Y también, señores, Osuna, por primera vez en la historia, está hablando abiertamente de sus raíces dominicanas. El tipo está dándosela a la República Dominicana. Cuando él dice que está representando, ya él no dice que está representando a Puerto Rico. Él dice que él está representando a la República Dominicana. Y Puerto Rico. Eso está bien. Entonces, también hay varias cosas. Primero, un en vivo de Osuna en su Instagram, donde Osuna tiró unas declaraciones fuertes, que muchos se lo han atribuido al alfa, antes de que el alfa pidiera excusa. Y también, me acuerdo que se metió a Químico en el en vivo, le mandó saludos. Y después le dijo que a los dominicanos que se dejen de estar en guerra y que se unan. Que lo que se le saca beneficio es la unión. ¿Por eso fue un tablazo o no? Claro. Por eso es que yo mismo pienso que es para la alfa. No lo incluimos en el video que hicimos hablando de la situación porque no estamos seguros. Y no queremos estarnos prestando peso chismes a esa vagabondería. No queremos hacer las cosas más grandes de lo que está. O en liarte más de lo que ya tú estás. Porque en verdad, si tú estás viendo este video, ¿por qué tú no tienes ni idea de lo que está pasando? Pero también lo que quiero señalar... O quizás tengas una idea, pero distorsionada. Continúa. Lo que quiero señalar al final es que esta es una gran oportunidad para República Dominicana. ¿Cómo así? En muchos sentidos. Primero, cuando un artista de la talla de Osuna empieza a decir que él está representando a República Dominicana, empieza a poner a República Dominicana más en el mapa de lo que ya estaba. La verdad. Por ejemplo, hay artistas que han mostrado solidaridad con los dominicanos, como por ejemplo Farruko. Farruko hizo un post chulísimo diciéndole al alfa, dándosela y diciendo que los números de nosotros y la originalidad de nosotros como en la música es única. ¿Tú me entiendes? Y esto, también el mismo Osuna lo que dijo de que se dejen de estar matando. Y a los foques también le dio el siguiente consejo al alfa. Le dijo, mira alfa, ya es momento de que tú dejes de estar hablando del ascensor que se dañó. De la escalera que los escalones ya no dan. Y que tomes el liderazgo. Yo pienso que a los foques todavía está dando clases de liderazgo en el sentido de que él está claro de los pasos que se tienen que dar. Y se lo está diciendo al alfa. Pero a estas alturas de juego, que Darienki salte con una vaina así, Darienki que es un líder, no tanto de Puerto Rico, sino de Latinoamérica. Yo pienso que, vuelvo y digo, que yo estoy muy de acuerdo con lo que a los foques le dijo al alfa. El alfa tiene que tomar el liderazgo ya, tiene que dejar de echar abajo a sus compañeros, tiene que empezar a darle el break, e enseñarle el negocio a muchos de ellos, porque él no hace nada estando solo ahí arriba. ¿Tú me entiendes? Eso lo hace grande él, en verdad. Entonces, buen momento para tú escuchar ese consejo, diría yo. En cuanto a, te decía que República Dominicana tiene su gran oportunidad. Si el alfa toma el liderazgo y deja pasar dos o tres gentes más para arriba, la cosa cambia. Por ejemplo, el alfa que le dé el break al mismo nene, la amenaza, que ha estado por eso en anterior momento. Un artista que tenga letras que puedan gustar más fácil a nivel internacional, que le den ese break para entrar, está haciendo colaboraciones con los artistas de fuera. ¿Qué lo está haciendo? Pero como que el alfa debería dar el break a par de gente. Es verdad. A par de altistas, que hay par de altistas duros, ¿oíste? Pero no conocen el negocio. Entonces, es una gran oportunidad para la República Dominicana. Y yo creo que el alfa va a escuchar esos consejos. Estoy casi seguro que el alfa va a estar escuchando esos consejos. Esperemos en Dios que sí. Entonces, es un buen momento, ya que estamos en el ojo del ámbito internacional, de nosotros hacer, dar pasos seguros en lo que es la industria de la música. Que hay muchos artistas que tienen calidad, que deberían de aprovechar el momento, diría yo. ¿Qué tú crees? No, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el mismo caso de amenaza. Si, bro, ese chamaquito tiene que... Yo en realidad veo amenaza siendo el líder del movimiento que al mismo alfa. No tanto por el talento, mano, sino porque el tipo en verdad la tiene toda. El manejo. Mira, yo te diría lo siguiente. El Larry Yankee Dominicano para mí es el alfa. Pero el alfa no tiene todavía ese nivel de manejo. ¿Tú entiendes? ¿Y en qué tú te vas a decir eso? Donde está, los resultados que tiene. Porque ha tenido que hacer muchas cosas contrarias a lo que los muchachos están haciendo para estar donde está. Entonces, para mí eso es un ejemplo de que él tiene una habilidad que te la describiré ahora mismo. Él tiene la habilidad de mejorarse a sí mismo. ¿Tú te acuerdas de un álbum que él tiene, que él se ve como con un cincel y una mandaria, él mismo, construyéndose? Para mí esa es la definición más clara del alfa. Él tiene la habilidad de construirse a sí mismo. Él no tiene la capacidad ahora mismo de hacer alguna cosa, pero tiene la capacidad de darse cuenta que no lo sabe. Y de ponerse la pila y ponerse para eso. Que esa es la mejor capacidad que hay. Claro, que tú lo veas a él estudiando inglés, por ejemplo. Que tú lo veas haciendo cosas. ¿Tú entiendes? Pero él tiene que soltar todavía muchos problemas que tiene, mucha trauma que trae del barrio. Y él tiene que olvidarse de eso, ya. Y él debería visitar psicólogos, ya. Y vainas así, para tener su mente clara y olvidarse de lo que era. ¿Tú entiendes? Porque es que él tiene, se le nota que él tiene como, por ejemplo, eso que estamos diciendo. De que, ah no, que se dañó el ascensor, que se dañó la escalera, que se dañó esto. Esos son traumas que él los refleja así. Tiene que soltar en banda a un par de artistas. Entonces, ¿tú te imaginas un artista dominicano que venga con todos esos problemas resueltos de fábrica? Un boom. Vamos a ver, vamos a ver si la gente le quiere dar chance a Carlos Reto. Carlos Reto tiene saco de bobo, pero eso lo tiene resuelto. Nada, señores. Invítalo a que se suscriban al canal, como siempre. Activar la campana de notificaciones. Hacer clic en me gusta y compartir el video en sus redes. ¿Algo que usted quiera decir, compadre? Todo frío. Todo frío y no es el aire. Ya ustedes saben, señores. Nos fuimos. Esta es la industria.